bueno muy buenas tardes chicos hoy vamos a mirar cómo vamos a aprender a bajar imágenes satelitales son pesadas pero pues es importante que es decir podemos cortarlas podemos jugar mucho con las imágenes satelitales para que no tengan tanto peso pero si les digo sinceramente que debemos tener espacio en el disco duro pues no es mucho tampoco pero si pesan por ahí entre 800 megas a una giga si entonces hay que hay que tener en cuenta esa disponibilidad de espacio que ustedes están estrenando computadores y bueno chicos entonces qué es lo primero que vamos a hacer yo tengo aquí el enlace de earth explorer yo se los voy a colocar a ustedes en la página en la página web discúlpenme yo me salgo acá de mi usuario para hacer el ejercicio desde el principio listo esta es la página que les va a aparecer a ustedes en apenas ustedes ingresen yo les va a copiar este link en el vídeo de youtube en los comentarios van a estar ahí no se preocupen por esto para que ustedes ingresen y les va a aparecer esto para uno poder bajar imágenes satelitales de cualquier parte del mundo pues por donde pase el satélite lanza principalmente deben registrarse entonces para registrarse yo ya hice ahorita el ejercicio les va a cuando ustedes hagan clic les va a aparecer esto entonces tienen que colocar aquí un nombre yo ya tengo varios porque ya hice el ejercicio ahorita entonces vamos a colocar fradique dios mío fradique será que algún fradique esperemos que no y colocó mi clave es importantísimo que se acuerden de su usuario y de su clave y le dicen yo no soy un robot listo él dice bueno yo le creo y continuamos posteriormente vamos a seleccionar un área de trabajo que nosotros vamos a trabajar en una institución académica esto es para que ustedes puedan pasar la asignatura acá dejamos esto en no acá podemos darle en product developer que es como para crear mapas para crear coberturas para todo el tema que nos está preguntando qué vamos a hacer con esta información que nosotros nos estamos bajando tú trabajas remotamente con sensores remóticos no esto lo dejamos en no seleccionó en primer una área de la que trabaja podemos colocar agricultura y bosques entonces dejamos esta aquí entonces esa ya está subrayada vamos a trabajar también el tema de biodiversidad de ambiente de agricultura de cambio climático seleccionamos varios y el siguiente ya aproximadamente cuántos de los sensores remotos que tú adquieres de la us es tú los distribuyes a otras personas decimos que ninguno nosotros no distribuimos imágenes satelitales las estamos bajando para trabajarlas y cuán importante es tener estas imágenes satelitales gratis very hay perdón very important pues es gratuito chicos aquí aquí entonces lo mismo colocamos yo ya tengo aquí una información prediseñada primer nombre óscar segundo apellido escobar compañía entonces con corporación unificada nacional de educación superior la calle de la cuna en la calle 2 cc de número 399 país colombia ciudad bogotá cundinamarca el código postal de bogotá 0 57 mi correo el correo si es importante que ustedes coloquen el correo un correo donde ustedes les vaya a llegar la información porque les va a pedir que habiliten la cuenta desde el correo entonces nada de poner pecadora 666 no colocan un correo válido acá yo tengo un correo adicional que es el de la universidad donde yo soy egresado en mi teléfono y le damos continuar listo aquí entonces él está validando toda la información está preguntándose pero este hombre porque se registra ya tres veces en el día de hoy es que ya ha hecho el ejercicio dos veces chicos para salir súper bien y que ustedes se den cuenta de cómo es el tema aquí bueno nos dice la información de contacto es lo mismo ya hay una dirección de correo aquí grabada con mi correo te va a colocar mi personal personal que sería oscar fradique arroba gmail que ya se me están donde no saque este vídeo bien chicos ya no sé qué hacer porque se me acabaron los correos buscar fradique arroba gmail vamos a ver cómo nos va con éste dios mío ya creo que también ya no listo entonces me dice de una está su información está seguro de que su información porque lo vamos a estar espiando desde la siguiente le damos sí espiame sin problema no mentiras eso vamos a molestar chicos listo entonces me dice mira tu mail tu mensaje de confirmación y haz clic en el link para activar tu cuenta entonces yo me voy a mi correo de gmail creo que este es el de la universidad este es el de la cuna este es desde aquí ya yo ingreso y aquí me dice para completar el proceso de registro debes hacer clic en el siguiente en el siguiente en el siguiente link yo le doy ahí clic y entonces me dice bueno usted me dijo que tenía un nombre cuál era yo yo dije que era fradique que es mi segundo nombre entonces fradique colocó aquí fradique y colocó aquí la clave que coloque por eso es que es tan importante que la recuerden chicos ay dios mío se denegó por qué listo entonces chicos ya estamos por fin dentro de la plataforma como tal para nosotros poder descargar imágenes satelitales y trabajar nuestros en nuestra clase de tecnologías aplicadas a la producción primaria de el programa de administración de empresas agroindustriales de la cun en colombia como sé yo que ya ingresé porque ustedes tienen pero profe la misma página no porque aquí dice fradique antes de si era simplemente registrese o logout o bueno ya aquí aparece mi nombre entonces ya sé que estoy dentro de la sesión y cómo vamos a ubicar los mapas que nosotros queremos bajarnos o las imágenes satelitales más bien antes que nada tengo que comentarles y presentarles el path and row de colombia este es el número de path and row de las órbitas de lansat es decir el satélite no puede tomar una imagen así macro de colombia sino que va tomando por secuencias porque la la el peso de esas imágenes es grandísimo entonces acá por ejemplo en el departamento de nariño es 10 59 si se dan cuenta el número que aparece acá permítanme lo lo acerco poder acercar bueno no importa ahí vemos 10 59 todo hasta la columna 10 si se dan cuenta la 9 la 8 la 7 la 6 la 5 la 4 y todo hasta la columna 50 la columna la fila 59 58 57 56 esta es una distribución para colombia entonces como saben ustedes eso yo les voy a subir esta foto pero ustedes simplemente ingresan aquí a google y colocan path and row aquí ya está de colombia y les aparece el path and row de colombia fíjense que aquí está entonces fíjense este de acá path and row de colombia no se preocupen que yo se los voy a colgar en la plataforma ¿listo? el internet está un poquito cansoncito pero bueno esta es la misma imagen que yo estoy usando acá es la que ustedes van a usar y aquí pueden identificar entonces los del meta no yo necesito la 7 58 si es en esta parte no la 6 57 o en la córdoba 9 53 en la guajira 9 58 52 bueno dependiendo el sitio que ustedes necesiten ahora si vamos a la página donde ya tenemos nuestra miren fíjense que aquí yo no había entrado en esta entonces aparece el login register pero acá perdónenme aquí ya me aparece otro usuario mejor dicho dejemos solo uno para que no hayan complicaciones ay dios mío me sacó ay no mentiras es que como les he dicho ya he hecho el ejercicio un poco y creo que esta es la de fradic la que acabamos de abrir listo entonces muchachos fíjense que por ejemplo para el caso de Nariño yo tengo el 10 59 aquí aparece Nariño en esta parte si es esta parte si necesitará esta partecita acá sería 9 59 pero voy a bajarla al 10 59 entonces aquí voy a colocar bueno primero la fecha voy a colocar de un año desde el 2010 que me bota información de las imágenes que hay hasta el día de hoy 4 de octubre a ver qué hay vamos a ir al paths and row y aquí tenemos entonces la 10 59 acá me pide y yo le voy a decir aquí muéstreme dónde queda eso fíjense aquí ya me señala a ver si yo puedo acercar un poquito o sea aquí ya me señala el sitio que justamente miren ahí está el municipio de Nariño y algo muy importante ya le coloqué show aquí en paths and row y algo muy importante también está la fecha desde el 2010 al 2018 y el dataset es decir qué tipo de imagen voy a bajar yo esto es fundamental nos vamos aquí a este listado ustedes aquí tienen DEM que es modelos de elevación digital en donde se ve ya la altura en los modelos de elevación digital también son muy bonitos pero vamos a irnos a Landsat pero ustedes aquí tienen radar imágenes de Sentinel es decir ustedes monitoreamiento de la vegetación tienen imágenes de lo que y están todas a su disposición recuerden no hay nada gratis en la vida tienen que registrarse es decir dejar sus datos entonces vamos a ingresar aquí a Landsat y ojo si ustedes ven aquí que dice on demand esto significa que tienen que pagar por él entonces vamos a irnos donde no nos diga on demand vamos a irnos a este por ejemplo Landsat Collection One Level vamos a bajarnos las Landsat 8 que es el último ese se lanzó desde el 2014 ese satélite al espacio entonces pues solo del 2014 vamos a tener esas imágenes y le decimos ahora sí aquí resultados aquí los está buscando y ya nos aparecen estos resultados fíjense tenemos del 23 de septiembre del 2018 es decir hace 15 días que pasó el satélite del 12 de septiembre del 2018 7 de septiembre 22 de agosto fíjense que pasa cada como semana cada 10 días 11 de agosto 6 de agosto o sea esto es de hace poquito muchachos se ve que estuvo lloviendo hace poquito en pasto o al menos estuvo nuboso cuál es el problema de esta zona que escogimos que todos dijeron ay escojamos de pasto que como es tan lluviosa porque está ahí al frente del mar pacífico y es una de las zonas más lluviosas del mundo al igual que en el pacífico tenemos que escoger miren por ejemplo esta imagen está bonita tiene un poquito de nubes pero es que créanme una imagen con nubes es esto que les voy a mostrar esta de acá por ejemplo ahí no hay nada que hacer ahí no se puede ver nada ¿sí? mientras que esta de acá carga al menos tiene menos nubes permítanme que el internet está un poquito como como lentico bueno aquí le colocan footprint ah es que esta esta está habilitada perdonen ahí ya estaba cargada pero estaba la otra encima fíjense que aquí al menos podemos tener aquí si ustedes la quieren mirar un poquito más acá le dan en la lupa perdón le dan en esta de acá y acá ustedes pueden aproximarla un poquito más por si ustedes quieren ver aquí está Tumaco aquí están algunos ríos que ordean pero no sé esa imagen no me gusta todavía vamos a buscar unas imágenes una imagen que esté bien bien bonita ¿listo? siguiente ya estamos en el 2017 y aquí esta pequeña previsualización que ustedes ven acá nos permite identificar como las que tengan poquitas nubes pero no es que esa zona es bien lluviosa y hacerle caso a Gabriel e irnos para los llanos ah miren aquí hay una bien bonita a ver si nos sirve sigue siendo bastante nubosa esta está bien bonita vamos a ver cómo nos va hay que buscar de eso se trata el ejercicio chicos bueno digamos que esta podría ser la del 23 de enero del 2017 en enero normalmente es seco miremos esta otra pero entonces desactivamos no esta está peor bueno el 23 de enero del 2017 miremos otros otros años es que es una zona que es bastante lluviosa ustedes lo saben más que más que yo chicos 13 de junio vamos a ver cómo está esta esta está mejor para esta zona de acá bueno es como la zona donde está Policarpa vamos a seguir si no nos quedamos con la del 23 de junio del 2017 miremos esta cómo está este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en su zona chicos si quieren trabajar otra zona en el no hay ningún inconveniente miremos esta bueno esta me gusta más esta al menos nos permite tener un poco más de claridad no hay tanta nube esta es de el 6 de febrero del 2016 el problema chicos es que en esta zona de Nariño como se dan cuenta llueve tanto que la nubosidad no nos permite para eso se usan más las imágenes de radar porque el radar si atraviesa la nube sin inconveniente no genera ningún tipo de ruido entonces ya tenemos identificada vamos a mirar un poquito de la información vamos a mirar la metadata de esta imagen entonces miren es esta imagen de Landsat y nos va a decir acá toda la información el producto de identificación la fecha que es 2016 del 6 de febrero el tiempo límite el momento en el que se tomó en el satélite modelos de puntos de control porque ya vienen georreferenciadas tipos tiene líneas hija tiene artísimas las rejillas tiene 7.741 píxeles por 7.750 tiene también línea termal está muy buena el UTM que es la georreferenciación universal y bueno las coordenadas listo si ustedes se quieren bajar este formato también de información para eso está entonces yo me voy a bajar esta imagen como tal entonces voy aquí a este dice opciones de download si entonces si chicos no me voy a bajar ni la del color natural ni la del termal no me voy a bajar la geotiff que pesa en este caso 931 megabytes o sea es una imagen pesadita casi un giga y lo voy a dar aquí en download entonces me dice donde la quiera guardar la voy a guardar aquí en tecnologías aplicadas a la producción primaria y posteriormente entonces yo les voy a explicar como aquí yo lo digo guardar y aquí empieza a bajarse todo el proceso la voy a subir al dropbox para compartírselas para los que no tengan tanto espacio entonces pues para que la puedan usar también y posteriormente les voy a decir como vamos a trabajar con ellas porque ellas vienen en bandas es decir el sensor Landsat usa bueno miremoslo acá a ver si alcanzamos a mirar un poquito este tema Landsat bandas ahí es que Landsat bandas estas son entonces el sensor trae estas 11 bandas por eso es que nos estamos bajando casi 11 imágenes satelitales en donde tiene un aerosol costero un banda 1 que es una banda digamoslo que para el análisis de las aguas de mar es esta banda número 1 ya viene el azul como tal que entonces captura todas las superficies en azul en verde en rojo en el infrarrojo cercano es decir ya es una cuestión que nosotros no podemos ver este ya es el infrarrojo medio que tiene 2 el pan cromático cirrus que es un poco el tema de las nubes y el infrarrojo térmico o sea mejor dicho estas imágenes satelitales tienen absolutamente de todo nosotros normalmente lo que hacemos es trabajar con el azul verde y rojo porque este es nuestro espectro visible lo veíamos en la clase que realmente nosotros solo podemos ver esto bueno el azul del agua también pero realmente todo esto nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos pero el hecho de que nosotros no lo podamos ver no significa que no exista chicos entonces vamos a ver cómo vamos a unir estas bandas cómo las vamos a trabajar y cómo vamos a mirar esas imágenes satelitales de momento si se dan cuenta aquí ya se va bajando la imagen satelital viene comprimida entonces yo la voy a subir al dropbox ya descomprimida para que ustedes la puedan usar las personas que estén interesadas en trabajar en Nariño los que quieran trabajar en otro sitio ya saben cómo hacerlo con el pattern row pueden mirar este video la cantidad de veces que lo necesiten para que todo quede solucionado listo chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video tutorial que era simplemente cómo bajar imágenes satelitales de la página de USGS de Estados Unidos ya posteriormente vamos a mirar cómo vamos a procesar las imágenes como tal un abrazo a todos chicos nos vemos en el próximo video ya estoy hablando como todo un youtuber aquí de la geomática no mentiras espero mal estar chicos hay uno muy bueno que se llama el blog de Franz ese muchacho es el duro de la geomática de aquí estamos simplemente haciendo los ejercicios de clase no me bromas me despido hasta luego